¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio, apoyas directo a las bandas, y aportas para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Mark Rizzo vuelve a Ill Niño. Rizzo fue originalmente un miembro de la banda latina radicada en Nueva Jersey hace dos décadas, apareciendo en su clásico 2001 Revolution Revolution y el seguimiento de 2003 Confession. Después de salir de Ill Niño, Rizzo estuvo 18 años con Soulfly, con quienes cortó relación hace poco según él porque no tuvo apoyo económico ni moral de parte de la banda, por lo que decidió salirse. Rizzo dio la noticia de su regreso a Ill Niño durante una transmisión en vivo de YouTube este 6 de octubre. Lo anunciaremos pronto, pero estoy grabando algo para el nuevo disco de Ill Niño, y estoy super emocionado. Es una banda diferente, no es la banda que era, obviamente. De cuando yo estaba en la banda en 2002 hasta hoy, muchas cosas han cambiado. Así que estoy emocionado de trabajar con estos chicos. Es genial volver a conectar con Laz y Dave, y trabajar con el nuevo cantante Marcos, que es un cantante increíble. Vamos a grabar este nuevo disco, probablemente hare una gira con ellos pronto, y veremos que nos depara el futuro. Lo anunciaran muy pronto, pero si, me reincorporare a la banda, lo cual es genial. Estoy muy emocionado de volver a conectarme con mis amigos. A todo el mundo le encanta una buena reunión, y el hecho de que yo y Ill Niño estamos trabajando juntos de nuevo, solo demuestra que las cosas pueden suceder cuando todos pueden reunirse y hablar y mantener las cosas entre hombres, sin traer a los gerentes, o las malditas novias o esposas de la gente. Simplemente una reunión, y cuando los tipos entran en una habitación y simplemente hablan, y resuelven cualquier cosa del pasado, pueden salir cosas buenas de ello. Entonces eso es lo que está pasando. Más importante que todo eso es la música. Este nuevo disco de Ill Niño es lo mejor que han hecho. El próximo álbum de Ill Niño, Immortals, va a contar con apariciones especiales de Sony Sandoval, Benji Weavey, Max Georgiev, y Eiji Kaner. El mismo va a salir antes de fin de año a través de Break Silence Music, del cual ya hay dos temas que se pueden escuchar en Youtube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!